Soy un expreso político cubano, fundador y director de la agencia de prensa Hablemos Presa. Tengo una pregunta para el panel y también un comentario. Para el señor Edison, está Cuba en el informe realizado por la comisión. Ahora voy a hacer el comentario. Actualmente en Cuba hay dos periodistas independientes presos, un escritor y un artista han sido condenados entre 5 y 14 años de cárcel por delitos inventados por el rey Mencastrista, cuando ellos han realizado investigaciones, hechos noticiosos. Los delitos han sido desacatos, atentados, peligrosidad social y otros que inventan el aparato depresivo contra los disidentes y activistas de derechos humanos que quieren denunciar violaciones a los derechos humanos. Aparte de estos periodistas presos, hay más de 30 activistas que cumplen ya prisión, condenados a años de 2 hasta 15 años de cárcel también. Pero no solamente ellos. En nuestra agencia, porque yo fui arrestado en el 2005 y cumplí dos años de cárcel, me dediqué a documentar casos de arrestos por motivos políticos. En lo que vale años, hemos documentado más de 1.300 arrestos por motivos políticos. Incluso acá hay algunos activistas y colegas, como está Boris Arramendi, Wilfredo Ballín, está Tamara Camilo Oliveira, que han sido arrestados también cuando intentan cubrir algunos eventos o participar en actividades. El año pasado documentamos más de 18.000 arrestos por motivos políticos. Otras organizaciones documentaron el mayor número. ¿Qué quiere decir con esto? Que en Cuba la libertad de expresión prácticamente no existe. Todo lo que intentamos denunciar estos casos, somos reprimidos, nuestras familias son obligadas al exilio. Nosotros hemos resistido un poco más, pero estamos constantes bajo amenazas. La semana pasada incluso a mi esposa y a mí nos amenazaban por teléfono a otros disidentes igual, de números desconocidos, que sabemos que es de la policía política. He sido desde 2005 hasta la fecha arrestado, más de 180 veces secuestrado. Me han tenido desaparecido por varios días en unidades de policía donde mi familia no ha conocido, no ha podido realizar llamadas telefónicas, pero no he sido el único que ha sufrido esto. Muchos periodistas en Cuba actualmente están sufriendo ese hostigamiento, persecución, por denunciar las violaciones que comete el régimen de Fidel Castro, que lleva 57 años en el poder y que quiere imponer eso, que dicen que son democráticos y quieren imponer en varios países esa democracia. Y acá yo he dicho que como gobiernos, personalidades, organizaciones, que no se pronuncian sobre estos hechos e incluso se hacen cómplices de lo que está ocurriendo en Cuba. También estos hechos que han estado sucediendo en estos días acá en Panamá suceden a diario en Cuba. Se puede ver en la violencia como la que nos reprime el régimen castrista, esas turbas, que eso mismo sucede en Cuba y peor porque nos lanzan piedras, palos, nos allanan nuestras viviendas, nos incautan nuestros medios de trabajo, documentos, discos duros, memorias con toda información y luego lo ponen en la televisión. Todos los medios de comunicación masivos están controlados por el Estado y los que hemos surgido alternativos, ya digo, nos incautan todos para que no ejerzamos el trabajo. Y ponen la información que nos llevan de nuestras casas en la televisión estatal y no nos dan permiso para nosotros ir a la televisión y darnos nuestra opinión. Lo otro sobre la Internet, sí, voy a hacer un... Sobre la Internet, Cuba instaló el cable de Venezuela y dijo que iba a dar Internet para todos los cubanos y ha habido muchas trabas. La conexión, la conectividad a Internet está por debajo de un 2%. Muy pocos cubanos tienen acceso a la Internet. Bueno, como se me ha acabado el tiempo, en otro momento podré contar más sobre toda la situación en que ocurre en Cuba contra los periodistas, contra los activistas de derechos humanos y queremos que Cuba sea libre y democrática y que se respeten verdaderamente los derechos humanos y que haya libertad de expresión.